Por supuesto, hemos deliberado en el ámbito militar y siempre procurando identificar las amenazas, las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad democrática de nuestra patria, las amenazas que se ciernen sobre el orden interno de nuestra patria, las amenazas que se ciernen sobre todo para pervertir, fracturar las instituciones democráticas del país y para arremeter contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela, que es uno de nuestros más grandes desafíos, preservar y mantener, como siempre lo ha señalado el señor presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la paz, la paz, la paz es nuestra más grande victoria y así tenemos que asumirlo todos, unidos, como una sola nación, la paz de la República. En eso debemos siempre poner toda nuestra atención. Hemos visto lamentablemente como se ha venido señalando sistemáticamente, orquestadamente, ataques arteros contra nuestra institución. La institución castrense tiene una razón de ser en nuestra sociedad, tiene una razón de ser en el Estado venezolano y está establecido allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional es una institución que se mueve bajo sus principios morales, bajo sus valores, bajo la verdad, bajo el honor militar y lamentablemente, bueno, hemos observado como actores, sobre todo de la vieja política, política, de la vieja partidocracia, aquella política desgastada, degradada, señalando, haciendo señalamiento sobre lo que ellos llaman la cúpula militar. Aquí no hay cúpula militar, aquí hay un alto mando militar que está junto al pueblo militar y junto al pueblo allá en la calle, haciendo lo que nos corresponde hacer para tener siempre patria, patria segura y perpetua. Aquí no hay cúpulas militares. Yo lamento mucho ver estas groseras acusaciones que se hacen contra los líderes de la Fuerza Armada, es un desprestigio sistemático que se hace contra nuestra institución. Nosotros tenemos claro cuáles son las intenciones, pero tampoco vamos a caer en las provocaciones, no vamos a caer en las provocaciones de estos actores políticos, de la vieja política, de la vieja partidocracia. Yo creo que Venezuela requiere de unos líderes políticos de mayor altura. Yo creo que Venezuela requiere de un liderazgo político que se proponga solucionar los problemas de Venezuela y no entrar en el campo de la politiquería, que es una de las cosas que nosotros aquí en el seno de la Fuerza Armada deliberamos constantemente.